Yo digo que todos son hijos de Dios, todos son hijos de Dios, que ya han pasado esos tiempos de señalamientos dañinos. A todos los invitamos para pensar en Dios y sea Dios quien, vamos a decir, trabaje sus corazones. Entonces, mientras, bueno, pues no olvidemos que si hay respeto en nuestra sociedad tendremos paz. Las homofobias son dañinas. Y de aquí de repente pueden surgir algunos crímenes por odio, por discriminación. Sí, es cierto, por eso necesitamos saber que si sus corrientes de filosofías existenciales que tienen no nos parecen o vamos a decir, queremos con eso sentirnos con derecho, de quitarnos un derecho. Gracias. 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 Gracias.